Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Yo perreo sola Gracias por ver el video